Menos 30 grados hacia ahora mismo en Harbin. Y cuando voy a llegar yo, menos 32. Menos 32. A ver, vamos a ponerlo así. Vale, perfecto. Bueno amigos, el día de hoy va a consistir, bueno, más que día. La noche de hoy voy a ir desde Beijing a Harbin en tren. ¿Qué tiene de importante Harbin? Es conocida como la ciudad más fría de todo China. También como una de las cinco ciudades más frías del mundo. De hecho, si no recuerdo mal, el año pasado hizo como la mínima de temperatura en un mes o algo así. Que fueron menos 50 grados. Entonces estoy haciendo ya los últimos preparativos de la maleta. Ahora te voy a enseñar una complicación que me está surgiendo. Que es que todavía no tengo el billete. Y salgo en... supuestamente salía en dos horas. Pero me lo han cancelado. Déjame que te explique. Nos encontramos en la aplicación de Trip. El tren que tenía reservado era este. Beijing a Harbin me lo han cancelado. Entonces va a tocar comprarse otro y espero que este no me lo cancelen. Este no puedo comprar nada. Este lista espera. El único que me deja, que es este. Es una locura, es una p*** locura. ¿Por qué? Porque mira, salimos a las once y media. Llegamos a una ciudad random a las dos de la mañana. Y tenemos que estar dos horas de transbordo hasta que salga a las cuatro de la mañana. Si no queda más remedio va a tocar ir en este. A mi compa de adelante se le ve fresquísimo con esa mochila. Bueno, Armin, nos encontramos, pero no en el mismo día, sino en un día más tarde. Cuando compré los billetes, pasaron como 10 minutos o así y me dijeron, la compra ha sido rechazada, cancelada. Todos los tickets de tren se habían cancelado, bueno, cancelado. Se habían quedado ya sin tickets para vender ese día. Entonces esa es la razón por la que me encuentro hoy, día 3 de febrero, pues... De camino a la estación, a la gran estación de Beijing. Y espero que no haya ningún problema. Nos vemos. También si tienes curiosidades, como son un poco los metros de Beijing, muy limpios. Este está vacío, pero normalmente están petados de gente. Otra cosa que me acabo de dar cuenta es que es muy difícil, por no decir imposible, si quieres colarte. Por ejemplo, aquí detrás mío está la entrada. No quiero grabar directamente porque si no es un cantín. Hay una puerta para detectar objetos metálicos. Y luego hay como 3 o 4 policías. Colarte como ocurre en el metro de Nueva York, impiable. Amigos, amigas, acabamos de spawnear en la estación principal o central de Beijing. Este pedazo de edificio que tenemos aquí. Bueno, pues control de seguridad hecho. Ahora a ver cómo lo hacemos, por qué. Mira esta locura de estación. Es increíblemente grande, tú. Joder, menos mal que he venido contento por aquí. Es que me pierdo seguro. Además, todos los letreros están en China. No están ni traducidos al inglés. Así que va a ser interesante esto. Tengo un ticket para ir a Harbin. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Al final, para zampar un poco, mira dónde me he encontrado. Estamos en el Kentucky Fried Chicken versión China. He pedido algo, una hamburguesa rara que he visto por ahí. O lo poco que he entendido. A ver si me traen, porque para pedir ha sido un caos. He tenido que con el WeChat este, la aplicación rara esta, registrarme o algo así. Hola. 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 Es que esa chica se me ha quedado mirando todo raro, tú. Oye, está guapo el envoltorio, eh. No me digas que no. Hostia. Ni tan mal, eh. Esto, para que sepas, mira, ha costado como 3 euros, 2 euros, algo así. De precio está increíblemente barato. Un poco de jamón. Está tasty y no pica, que es lo mejor. Hostia, como que... Ahora donde Spawneo es en una tienda. De veras. Estación justo que... Bueno, para comprar un poquito de provisiones. También he estado viendo y aquí las leyes son todo raras, ¿no? Italian Red Meat Flavor. Bueno, al menos están producidas. Texas Grillet. Mira, esto es una locura. Así son las latas de Coca-Cola. Esto creo que es Sprite. Son todo raras, eh. Como cilíndricas. WeChat, dinero. Elis, ¿no? ¿Es bueno? Ok, perfecto. No llega esto que compré aquí a los 3 euros. O sea que... Estamos bien, eh. En China estamos... Estamos chilling. Brother, he vuelto a la sala espera esta del principio. De donde sale mi tren, que es ahí. Supongo que para allá. Lo que me sorprende y lo que quería enseñarte es... Fíjate, tú. Está pecado esto, eh. Esta es la mía. Encuentro el sitio perfecto. Ahora... Pues a esperar. Lo que me dijo la tía que pregunté al principio es que... Tenía que ponerme en esta sala a esperar y... Que cuando llamasen a la gente, pues enseñarle... El ticket ese raro del trip.com. Y yo creo que funcionaría así. Así que... Nos vemos. Pero ahí se están liando a palos, eh. Esos son menos tres puntos en el crédito social, eh. Ahora viene el momento de la verdad. ¿Me dejarán pasar o no? Eh... Excuse me. Eh... Tengo esto. Ah, bueno. Tenía que ponerlo ahí. Vale, vale, vale. Perfecto. Nos vamos a Herbintu, a la ciudad más fría del planeta. Bueno, una de las más frías. Cuatro. Ahora estoy perdidísimo. Y también te digo que espero que el tren sea largo porque la cantidad de people que va aquí... Pero también te digo, mira qué pedazo de tren. Mira, mira qué pedazo de tren. Tenemos que ir al número 3. Y no sé cuántos vagones hay. Oye... A la boca al baño. Mira esto, tío. Es de concilia. Esto de aquí son las linteras, bueno, son las shops, sí. Están guays. A lo mejor la próxima vez me lo compro uno de esos. Aquí no es, ¿no? Es el vagón 7, el número 16. Yo no sé si se puede ir por aquí, pero intentarlo. Puto caos, tío, que no encuentran el asiento. A ver si este pavo me ayuda. ¿Esta? Ok. Sí, sí, a ver. 8 o 9, vale. ¿Cuánto? No, 16. Sí, sí, sí ha... ¿Cómo se diga tú? Ha sido un poco intenso encontrar el sitio. ¡Judín, que lo digas! Entre que no conseguían encontrarlo y estaba dando mi número de visado y en el número de visado no aparece el número de reserva. Si no es en el número de pasaporte, pues me estaban diciendo que no tenía billete, pero bueno. Ya estamos aquí, todo chill, la gente muy bien. Asientos. Se ven cómodos. Pero no sé si para 11 horas, que es lo que va a durar el trayecto este. Y el precio, ¿sabes cuánto es? 32 euros solo. Una maldita aberración de lo buena que es. Así que, amigos, salimos a las 8 y media y llegamos a las 7 y una. Quedan 3 minutos o así. Y llegamos, como te he dicho, a Harbin. La ciudad más fría de todo China y sí o sí está en el top 5 de las más frías del mundo. ¿Por qué? Porque mira esto. Menos 30 grados hacia ahora mismo en Harbin. Y cuando voy a llegar yo, menos 32. Menos .32. Esa temperatura no he estado en mi vida. A ver que ahora me van a pedir unos tickets otra vez. ¿Paspo? Muy bien. Ok. Estamos chilling. O sea, tampoco va a ser tan difícil. Te coges eso y esta gente te ayuda. Acá sí, mi amigo. Es una putada, tío, que no te entienda ni Dios. Ya que estamos chilling por aquí, vamos a aprovechar y vamos a cenar. Agua con melocotón. Está muy potente. A ver esto. Es de barbacoa, carne. Qué bueno, eh. Te estaba vaciando. No sabe a nada así. Y lo último. El yogurt random. Sabe bien. Un 8. Esto hemos hecho para atrás. Me juraría que era en este botón. Me da. Es un poco de fresquito, ¿no? Pero bueno, acabamos de spaunear en el lobby. Claro, esta es la parada para fumadores. esta gente le habrá dado dos caladas y para adelante también tenemos un poquito de esto y veo que no es caro todo está entre los seis yuanes como acabas de ver son las 15 yo creo que ya va siendo hora de dormir a ver si consigo dormir mis ocho horitas eso estaría de pe madre y así consigo tener ahí energía a tope porque mañana en el lugar más frío del mundo se viene un pedazo de vídeo aquí hay un poquito vamos a hacer un poquito de review de el baño de este esto es un logro es un logro pero bueno aquí lo que me mata es esto yo nunca he mirado así ni he cagado así por suerte tengo que mirar pero todo es cuestión de adaptarse este me va a dar toda la noche estamos ya y mira por la ventana parece siberia un paisaje desértico estaba viendo el mapa y hemos ido desde aquí pekín esta ciudad hasta hasta esta y es una diferencia de temperatura de 30 grados es un poco lo que más me choca porque en pekín no hacía nada de frío y que aquí vaya ahora mismo vamos a verlo mira esto madre mía mira esta locura pues amigos acabamos de espalda en una de las ciudades más frías del mundo las primeras impresiones al estar a menos 30 grados tampoco son tan bestias voy un poco a aquí con las manos libres sin guantes pero este el problema es cuando estás media hora fuera esta sería la estación donde me bajó de jardín no tengo ni idea de cuál es pero creo que es de las principales parece un dragón y todo menuda mega estación no tiene en total unos 14 andenes se ve grande y amplia mira la cantidad de gente que se ha bajado del tren lo tendrás justo detrás hostia yo es que no tengo lo del carnet chino no sé vale yo no vale yo tengo que hablar con alguien vamos a ver preguntando a este buen hombre sabes lo que estoy pensando no después de un viaje tan matador de unas cuantas horas yo creo que el de 20 minutos por casi 3 euros está guapo la espaldita la espalda mira mira me están dejando como nuevo ahora que bueno la espalda y en el culo también esto parece el cielo después de haber estado el asiento ese del infierno yo creo que de los mejores 20 minutos de mi vida adiós que masaje pero a ver es que mira estoy en el baño y mira que me encuentro dispensador de papel higiénico por fácil recomiendo mira look here 3 seconds automatic no 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 quiero nada creo que no me ha echado un papel higiénico porque no tengo los puntos sociales suficientes y no sé amigos amigas hermanos hermanas como queráis llamaron con esta bella panorámica de harvin despido el blog de hoy y voy a comenzar ya con el de la ciudad más fría del mundo y lo voy a comenzar a lo grande porque he perdido un guante y ahora estoy jodido solo tengo estos que son muy malos así que lo primero va a ser comprarnos un guante pero pero mira esto mira esto mira esta locura tío que ciudad más random tío es que es rara de narices Dios es... no sé si es por el frío o algo pero madre mía aquí tenemos un poquito de hielo con esculturas y es un poco lo que vamos a hacer en el próximo vídeo nos lo despedimos yo no sé amigos pero al final mira lo que me he comprado estos guantes que parecen potentes yo de hecho ya me están calentando un poquito han costado 15 yuanes yo no sé si es que me han timado no 15 yuanes cuantos son es que no lo sé tío 3 euros o algo así o 4 por no morir de frío y no perder los dedos o sea que yo... buena compra eh y en un puesto estoy random callejero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!